correcto muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de 8 costuras sobre la europea en league of fútbol y hoy vamos a hacer un programa especial sobre barcelona dragons para hablar un poco de cómo ha ido la temporada analizando a los jugadores y puntuando de 1 a 10 como como considera nuestros colaboradores de 8 costuras que ha sido la temporada de cada uno de ellos y sin más dilación empezamos con ronda de presentaciones tenemos por aquí alberto herrero muy buenas alberto y hola muy buenas costureros que tenemos también a nacho ponce muy buenas nacho muy buena familia como tenemos a dani debe ser muy buenas dani muy buenas costureros como no podía ser de otra manera último programa de dragons hay que celebrarlo de esta temporada dani celebrándolo como se merece y bueno vamos a ir puntuando jugador a jugador y para hacerlo así más ligero vamos a coger cada uno de los clubbrothers a un jugador y vamos a empezar por nacho ponce y por los cuatro bucks nacho como puntuarias a temporada de sac edwards pues muy fácil no creo que ha sido el motor del equipo una vez más que tenga que haber llevado los premios que a los que estaban nominados y no sé máximo corredor máximo pasador récord histórico un 10 no se merece perfecto alberto sergio barbero ya sergio me lo quiero mucho le voy a poner un ocho y medio pero porque no han dejado de mostrar más yo sé que si lo hubiesen tenido más en el campo habría sido de nueve y medio para arriba por ejemplo ya lo dijimos aquí en esa semifinal si hubiese salido antes y nos quedamos con ese con ese regustillo pero vamos ocho y medio por el impacto que ha tenido digamos pero yo creo que el chico es por fin de más ha sido y nos cambió de posición dani para estrenar los running backs qué puntuación le das a adrián jiménez bueno había un pelín intermitente no la temporada con las lesiones sobre todo al final se ha caído un poquito de ese ritmo que llevaba pero bueno las notas van a ser todas aprobados como no podéis esperar otra cosa de los buenos de dragón sea alguno de villa le vamos a dar un 7 y por ahí nacho a antonio montó un jugador distinto a villa más dinámico más eléctrico a mí me gusta mucho hace cosas distintas al resto creo que que dentro de sus capacidades de sus habilidades puede dar lo que podía dar y un otro y el último de los que aquí en la web de la ylf se refleja como running back el día rodríguez alberto pues mira el día se empezó el año pasado que estuvo prácticamente solo en el practic squad se lo ha seguido currando acabado jugando en la y en esta semifinal fue el dragón que anotó bueno él y roque anotó tas no sea el chico ha ido evolucionando un montón no ha tenido impacto en el equipo pero yo creo que sigue siendo un proyecto futuro le doy como mínimo un 7 pero un 7 que va a ir con flechita para arriba y dani estrenamos línea ofensiva celestín en en gimbi bueno celés que sigue progresando adecuadamente como se suele decir ya que estamos poniendo notas y va muy para arriba ese chico le vamos a poner un 8 y medio un 9 venga hasta un 9 le voy a dar porque creo que ha sido quitando algunos fallos que ha tenido puntuales de lo mejorcito y por ahí nacho tú que nota le darías a elvis núñez pues también en la línea ascendente mejorando el rendimiento de la línea ofensiva del año pasado creo que comunidad un trabajo muy sólido y se merecen también unos 8 y medio por ahí para alberto tenemos alan marc sousa posincovich bueno ha sido un jugador más rotacional lo también lo ha hecho muy bien yo le voy a dar un 7 dani michael gómez michael pues un poquito más de lo mismo quizás le han usado más en defensa que en ataque pero ha jugado poquito pero como siempre tenemos que dar buenas notas a todo lo voy a dar otro 7 tenemos ahí para nacho a josé rafael ariza paredes una de las incorporaciones de este año creo que su influencia se ha notado y por ello creo que se merece un 9 y alberto a matías rol jume mos pues mira a él le voy a dar el cinquillo no porque yo de limpor espero más empezó de titular la verdad es que empezó muy bien a partir de un partido que tuvo una conmoción yo creo que bajo sus rendimientos salió por el gabriel rodríguez y mira ese 5 por ese impetu que demostraba en la banda no animando a todo el mundo pero en el juego yo esperaba más de él no el 5 el justillo acabó todo cortado incluso y de besa tú como puntuales a gabriel rodríguez pues precisamente lo acaba de nombrar alberto es supliendo a al chico este a jumel mos lo ha lo ha abordado o sea este sí que ha ido de menos a más aparte que le sigo ya de la liga nacional en júrriques y le voy a poner una nota muy alta también como a celestino un 9 porque creo además que es que todavía va a seguir en crecimiento este chico de hecho es de los de los dos que se han llevado para el internacional pathway program o sea es que estamos hablando de palabras mayores y nacho vamos con puntuación para michael ángel cabancaya pues no ha podido ver mucho el campo en ocasiones se ha podido vestir así que vamos a dejarle en un 7 y cerramos esta línea alberto con eduardo sánchez gonzález bueno pues fue el fichaje estrella que hicimos en la línea yo creo que la ha liderado allí que en el destaque él ha hecho un trabajo soberbio y no sé que le voy a poner un 9 y medio por no poner el 10 pero un 9 y medio ahora cambiamos hasta la posición de wire ciber donde dan y empezamos con benjamin blue bueno el receptor francés yo creo que es un chico que se le tenía que haber usado un poquito más pero creo que cuando cuando se le ha aprovechado esas características ese físico que tiene tan imponente esa altura lo ha hecho bastante bien pero no así yo esperaba un poquito más de él como dice alberto que va a un import aunque no sea norteamericano pero se le divide un poquito más así que le voy a poner un 7 y medio también y nacho tenemos por ahí a mario flores pues mejor receptor nacional del cuerpo de receptores de dragón el tercer espada en discordia cuando lo pones en comparación con plus y con suite pero creo que cuando está ahí también se nota es una parte muy importante del cubo de receptores creo que se merecen 8 y a ti te la pongo fácil alberto kyle suite pues mira como no quiero poner 10 y el 10 se lo habría puesto si nos hubiese metido en la final como no lo vimos así me voy a poner uno también pero vamos ya hemos visto todos lo que es un rápido un una correr las rutas perfectamente unas manos prodigiosas y sobre todo lo que digo siempre propia excepción es de nivel nfl el saber de dónde tiene su cuerpo y cómo colocarlo es algo de otro planeta dani tenemos por aquí a jordi torrededía pues la verdad que una grata sorpresa la de esta temporada jordi en dragons los que ya le conocemos sabemos de las manos que tiene es un grandísimo receptor pero yo a mí lo que me ha lo que me ha dejado impactado es como asume los golpes como agarra el balón y le da igual que le pase un mercancías por encima que no lo suelta ya le vimos la lesión que tuvo que estuvo dos o tres partidos fuera por la conmoción y le voy a poner una nota muy alta porque me parece de muchísimo valor en un jugador tan joven en un 8 en el efecto y vámonos ahora con un hecho para apuntar a guillem vicent pues guillem que ha tenido oportunidad este año de pisar el campo aunque más limitadas que otros de sus compañeros creo que aún así ha podido contribuir un poquito y bueno creo que está en trayectoria ascendente 7 y medio con flechita arriba como dice alberto arnau casamor pues mira arnau precisamente es compañero mío y amigo de deporte él jugaba volei se pasó a de esto ha estado en el practic squad casi todo el año sigue funcionando tiene mucha planta mucho salto mucho físico le hemos visto prácticamente cero en el campo pero yo creo que va a seguir evolucionando y le voy a poner un 7 porque no ha tenido impacto pero yo sé que está trabajando muy bien para ello y cerramos esta posición de besa con roca larcón pues una de las grandes sorpresas para la gente que no le conociera claro yo para mí yo ya iba pidiendo a roca larcón ya desde la temporada pasada pues imagínate esta la temporada pasada no tuvo oportunidades en esta al final de la temporada así que le han dado oportunidades y ha demostrado de lo que es capaz este chico no tiene el físico todavía muy hecho pero es rapidísimo tiene unas manos que coge todo lo que le llega cerca y este sí que va a dar un salto de calidad con esta temporada de dragons le voy a poner una nota muy alta incluso más que a torre de día le voy a poner un 9 al bueno de perfecto pues nos pasamos ahora los tie-ends y comenzamos nacho por javier castañón pues casta en estrenada posición un poco un rol distinto al de los tie-ends un poco más liviano se le pidan cosas distintas contribuyendo mucho en equipos especiales es un atleta que puede jugar en muchos sitios y un año más en la disciplina dragón creo que se merece unos y medio y alberto que no te le pones a ruel raúl hernández pues mira el pobre el año pasado sí que estuvo en el equipo este año estado todo rato todo el año en el practice squad no lo hemos visto en el campo pero bueno la entrega y en todos los partidos ha estado y tal ahí como uno más yo como mínimo un 7 al bueno de raulovsky que le llamamos aquí cerramos la posición dani con igor más blanca pues bueno volvemos a lo de siempre no ha sido mala temporada pero esperamos siempre un poquito más no además se anunció el fichaje con un gran tyrant tamaño tiene pero a mí me ha faltado un poquito más de este chico tanto en las jugadas de bloqueo como en las jugadas de pase por la condición que tiene de import pese a que lo ha hecho bien y al final se llevó el recompensa del touchdown pero le voy a poner un 7 7 y medio venga por no dejarlo en 7 pero pero tirando para abajo o sea me ha dejado un poquito así a 7 ni 7 y medio 7 porque me ha dejado si lo dejamos un ratito más llega al 5 le faltaban manos para mí exacto va a ser un tight end vámonos ahora a los defensive tackles con nacho y empezamos por sebastian bowen pues sebastian como todos los defensive tackles creo que han dado una granidad no lucen mucho porque es verdad que los en el esquema de dragon se dedican a cerrar huecos y no tanto a penetrar y a generar presión pero creo que han hecho un trabajo tremendo y sebastian ha sido uno de ellos para mí ha sido una de las sorpresas positivas así que se llama un 9 y alberto como apuntó a san y daniel franco pues daniel franco yo pensaba que iba a jugar menos ha entrado mucho la rotación y la verdad que ha cumplido muy bien yo le voy a a meter tranquilamente un 8 y medio cerramos posición dani con edwin elliot bueno una de las sorpresas de esta temporada un titán el titán del centro de esa defensa y le voy a poner pues no le voy a poner el 10 porque me da cosa poner el 10 aparte creo que se lo merece zack edwards como único jugador que tenga el 10 pero le vamos a poner un 9 y medio a adwin elliot porque es un tempo ahora vamos a los defensivo en nacho y empezamos con unas de las claves también de dragón con alejandro fernández pues sí salto de calidad tremendo llegando hasta la última jornada conocido de ser el líder estadístico en zack creando turnover dando partidos dando pues generando big play y con un futuro brillantísimo por delante yo le daría el 10 te iba a decir eso que he dicho lo de zack pero es que dani te da permiso bueno alberto a michael sam como lo puntuamos pues cuando yo solo porque le costó arrancar normal también porque es un jugador más mayor estaba sin jugar 4 o 5 años le voy a bajar un poquito pero en el momento que se puso las pilas y tal se ve que es un jugador de de unos dos niveles por encima de la mayoría y les ganaba de cualquier manera me voy a poner 9 pero sé que la calidad que tiene es de 12 y dani tenemos por ahí a alberto del cerro pues alberto del cerro es uno de mis jugadores favoritos del ámbito nacional y me alegro mucho que haya acabado jugando en dragons y creo que bueno que ha entrado bastante bien en las rotaciones del coach black que han jugado todos en defensa y cuando ha salido lo he hecho bastante bien le voy a poner un un 8 un 8 y medio y cerramos los defensivos en nacho con yago rivero pues ya hago segundo año en dragon como dice dani han rotado todos mucho creo que han dado en general la línea defensiva un nivel bastante parejo y estuviera que estuviera no no se ha no se ha notado una bajada de nivel o ninguna deficiencia creo que lo ha hecho también muy bien unas condiciones físicas tremendas mucho mucho potencial y y se llevó un 8 y medio por la parte y nos vamos ahora los offside linebackers eh alberto y empezamos con antoni rodríguez pues empezó como un obús que parecía un lautora o frecha segunda parte y luego se nos fue viniendo un poquito a menos entonces no se esperaba tanto de él que le voy a dejar en un 7 y medio al final porque eso empezó muy bien muy bien y fue perdiendo protagonismo y eficacia en los placas y el otro de los que ocupan esta posición dani es ches y bruñani pues ches y muy bien llevaba una temporada de 10 pero esa maldita lesión en la rodilla le frenó en seco y quieras que no eso también a la hora de puntuar pues tiene que bajar se ha perdido muchos partidos pero no deja de ser uno de los de los que mandan en esa defensa no de las del alma de esa defensa y sólo por eso le vamos a poner un 8 y medio por ser uno de los capitanes de esa defensa nos pasamos ya rápidamente a inside linebackers y tenemos por aquí Nacho a Víctor Albarracín pues Víctor que me ha sorprendido gratamente ha visto el campo también como parte de esa defensa que rotaba muchísimo creo que ha hecho un gran trabajo que se ve el tiempo de entrenamiento el staff haciendo su trabajo defensivo yo creo que los linebackers otra de las unidades que ha mejorado más y yo creo que Víctor el tiempo que está en el campo creo que que ha tenido un impacto positivo así que yo le daría un 8 y Alberto tú como puntuarías a Pósito pues aquí con permiso de Dani le voy a cascar otro pero vamos más que merecido porque me ha parecido también este bueno en una posición súper fastidiada estaba supliendo entre comillas casi a tabarres del año pasado el middle linebacker por excelencia de Dragons ha sido él ha mantenido unidad esa defensa en todo momento y me parece que ha hecho un upgrade incluso al año anterior de la leche yo menos de 10 no no se le puede dar por todo yo se lo dije de hecho en persona allí en la rueda de prensa que para mí es una de las mejores temporadas que yo le he visto a Pósito y tiene unas cuantas muy buenas y Dani tú como puntúas a Sebastián Castañer pues también otro otro jugador que cada vez mejor ese chico ese chico tiene un futuro espectacular ha aprendido ahí muy bien de Pósito le ha enseñado muy bien me consta que se llevan a la misma maravilla los dos y ha hecho un temporadón también es que la defensa a todos me encantan todos aquí no no voy a ser parcial le voy a dar mínimo un 9 a Sebastián porque ha hecho un temporadón y va a más este sí que va a más perfecto y cerramos esta posición Nacho con Adrián Novella pues Adrián que también ha visto el campo no como como Víctor como todos creo que que también desarrollando un flechito hacia arriba no como parte del programa y aportando cositas interesantes así que 8 y medio también para Adrián Novella Roberto iniciamos la posición de safety con Jorge Félix Velasco pues bueno no me gusta que le pongan de safety yo lo he dicho un montón de veces cuando cuando lo ponen de safety sufre un poquillo más cuando ha jugado de linebacker le hemos visto que es una puñetera máquina por el tema de altura y tal pues al final acaba jugando ahí porque utilizan mucho esto de las medidas no sé lo que le han dejado jugar que ha sido al final de temporada con lesiones y demás yo lo ha hecho muy bien perfecto y nos vamos entonces con Dani y con Joan Carles Bartra bueno Joan Carles es otro de los que han entrado menos en juego pero bueno cuando ha entrado es un jugador muy experimentado también y cuando ha entrado es un jugador que no desentona que sabes que va a sumar pero no ha sido de los mayores protagonistas de la defensa le vamos a dar un 8 y cerramos Nacho la posición de safety con Lautaro Frecha pues Lautaro que dejó muy buenas sensaciones el año pasado que ha tenido dificultades con las lesiones este año un jugador que pega muchísimo y bueno que ha estado mermado con esa lesión en la mano con una incluso operándose a días de partido decisivo y creo que ya solo por eso aunque el rendimiento no ha sido a mi modo de ver el mismo del año pasado por el corazón por las ganas que le ha puesto creo que se merece el primero Perfecto Y ahora nos pasamos a la posición de cornerback Alberto y empezamos con Jarius Moll Pues no le pasa hay una tendencia a creer que no ha hecho buena temporada a mí me parece que sí que la he hecho que empezó sobre todo al principio igual estaba algo perdido porque no entendía los sistemas del coach black pero yo creo que ha acabado bastante bien Si hubiese empezado tan bien como acabado le daría hasta el sobresaliente pero le voy a dejar en el 8 y medio ¿Y tú Dani cómo puntuarías a Lucas Masero? Bueno Lucas es otro de los que este año ha dado un salto de calidad jugando tanto de cornerback bueno es que le ponen de cornerback pero más bien de safety es lo que ha jugado toda la temporada pero bueno yo siempre me quedo con ese recuerdo ¿no? de Rainfire esa intercepción ese pick 6 le vamos a dar una nota muy alta al bueno de Luquitas porque creo que ha hecho una temporada muy buena y eso que al final bajó un poquito el nivel yo creo que como todo el equipo a nivel físico viene un poquito abajo pero le vamos a dar una idea a Lucas Perfecto y tú Nacho ¿cómo apuntas a Jordi Bruñani? Pues un clásico ¿no? del fútbol nacional que para mí se me ha tocado imprescindible como son otros muchos en esa defensa me gusta mucho el trabajo que hace a veces seca al import le toca bailar con la más fea y creo que se merece un 9 también Perfecto y Alberto tenemos por aquí a César Sabané ¿cómo lo puntuas? Pues mira de los pocos que yo creo que tendría que haber tenido que lo podrían haber metido más en rotación porque la verdad que tiene condiciones y lo ha demostrado muchísimo en Mariners y demás lo he visto en equipos especiales sobre todo y poco y algunas veces ya con los partidos ya no estaban muy en juego pero yo sé que ha hecho buen trabajo o sea no le puedo poner menos de un 8 Dani cerramos la posición de cornerback con Andy Vera Día que le ibas a poner a Andy Vera Alberto te iba a decir eso no vale que le tiene hasta su camiseta no va a ser parcial No vamos a ver pues no le voy a dar el 10 porque como he dicho antes es de la excelencia pero le voy a dar un 9 y medio o sea es un jugador que lleva sin parar dos temporadas seguidas alternando fútbol nacional con dragón entonces físicamente es un animal es una bestia de la naturaleza y le vamos a dar un 9 y medio al bueno de Andy porque creo que cuando no hablas mucho de un jugador en defensa eso quiere decir que está haciendo muy bien su trabajo Perfecto y ahora Nacho tienes el honor de puntuar al Panther a Luis Cereceda Pues gran trabajo lo hablábamos precisamente en el programa de los premios y de los honores de primer o segundo equipo que nos rechinaba un poco que Luis no estuviera en la conversación que no hubiera estado presente en esas nominaciones y definitivamente un gran trabajo el de Luis especializándose en la posición de Panther que no es nada agradecida pero que efectivamente puede cambiar partido, puede cambiar inercia y creo que se merece un nivel Y Alberto, ¿qué puntuación le das a Giorgio Tavecchio, el kicker de Dragons? Pues la verdad es que todos los equipos especiales empezaron a crecer a raíz de que vino él a mitad de la primera temporada no le voy a poner el 10 porque le llegaron a bloquear field goals y demás, extra points sé que no son culpa de él pero al final se quedan en estadística le voy a poner un 9 pero yo sé lo importante que es en este grupo Perfecto y tenemos, sí, perdona Alberto El jugador que creo que no sale por ahí y aquí no nos sale el long snapper que además se convirtió en muy importante que fue Pep Tricas, o sea Pep Tricas primero no entró en el equipo y cuando al principio de temporada hubo problemas en equipos especiales lo metieron y vamos, que lo valore otro porque yo ya veis que hasta me acuerdo A partir de la jornada 3 o 4 que creo que llegó De hecho, como me toca a mí eso te iba a decir precisamente cuando entra Pep Tricas el long snapper era Alejandro Fernández y estaba habiendo algún que otro problemilla con el snap y desde que entra Pep Tricas, o sea, el equipo que hacen Pep Tricas Luis Cereceda de Holder y Jorge Tavecchio de kicker es sencillamente ejemplar, perfecto O sea, le voy a dar un 9.5 a Pep Tricas porque el trabajo que ha venido a hacer y es un grandísimo jugador de campo es uno de los mejores linebackers probablemente en España pero el trabajo que hizo como long snapper es sencillamente perfecto Perfecto y también patadita al ILEF que hay que meter también a los snappers, ¿no? para las posiciones y Nacho, ¿cómo no? es que esto ya venía para ti, ¿eh? ¿Cómo puntuarías al staff técnico de Dragons? Vaya la que me ha caído, ¿no? No, a ver, creo que ha sido un gran año lo hablábamos la semana pasada, creo o hace dos semanas Nadie pensaba que hubiéramos firmado esta temporada antes de empezar y no nos tenemos que quedar con el bueno, nos han eliminado en semifinales y quizás con el partido que quizás pues ya con la gasolina justa que salió así que creo que se ha dado un salto de calidad se ha conseguido seguir desarrollando a todos esos jugadores que estaban en el programa ya se han unido algunos nuevos y creo que el staff en general tanto Weidinger como el coach Black y todos los asistentes han hecho un gran trabajo de esa línea continuista de seguir con el mismo grupo y llevar al siguiente nivel a competir con los equipos top de Europa así que yo les voy a dar un 9,5 creo que hubiéramos firmado como digo, la temporada sin ninguna duda a principios de año y ellos han sido los responsables de hacer que los jugadores estén en ese rendimiento y bueno, creo que ya lo habíamos comentado en algún momento pero por si alguien anda despistado por ahí coach Black precisamente Gabriel Sánchez será el próximo coordinador en jefe head coach de Barcelona Dragons y esta pasada semana si no me equivoco es cuando hemos conocido hace unos días vamos que Weidinger que recalará ahora como offensive coordinator en este caso en los Rainfire del equipo alemán también de la ILF vamos a explicar un poquito porque toda la gente se dice está dando un paso atrás de su carrera no se va es muy importante dónde va y con quién va o sea se va a hacer el offensive coordinator de Jim Tonsula o sea una leyenda de la NFL y a Rainfire y a Rainfire que está metiendo 9.000 personas cada jornada que por mucha de esto que nos quiera vender la ILF que hay igualdad en los salarios y tal esos tíos 9.000 tíos pagando 20 pavos cada esto son 180.000 euros cada jornada con lo cual hay más dinerito para los entrenadores o sea que se le junta todo que puede hacer buenos contactos que seguramente cobrará más y nada pues desearle suerte en todos los partidos menos los que juegue contra Dragons oye chicos y vamos entonces con una nota general para para Dragons y así lo que lo que habéis visto del equipo Dani te doy el honor de comenzar pues nada un un resumen de la temporada de estos Barcelona Dragons creo que que es que sobresaliente o sea la nota que le voy a dar al equipo es sobresaliente ponle un 9 un 10 un de 8 y medio para arriba como cómputo general y muy buena imagen han dejado hemos pasado de una mala temporada bueno no mala de una primera temporada más dura a una temporada que se han metido en playoffs que le han competido insisto lo que dijimos en otro programa que le han competido de tú a tú al actual campeón que para mí ha barrido así débiles en la final y Barcelona Dragons en los dos partidos de la regular le ha competido o sea mejor valoración que esa ninguna y luego pues una pena a la gente el estadio yo esperaba más gente también este año en el estadio y ha habido más o menos lo mismo que la temporada pasada y es una pena porque te lo pasas como un enano yo el año que viene si sigues allí allí me tendrán siempre que pueda darle la tabarra a Alberto siempre que mi trabajo y mi situación personal me lo permita y a toda la gente que no vaya por algún motivo o por otro si puede ir o tiene la duda que se acerque que es un auténtico espectáculo y eso nota de sobresaliente ¿y tú Nacho? pues sí poco más que añadir ¿no? creo que de Bessa lo ha resumido a la perfección así que sobresaliente y esperemos que esa siga siendo la línea el año que viene y venga Alberto para cerrar yo mira numéricamente les voy a poner el 975 por no meter en la final al equipo que ya ves tú o sea eso sería ya la no sé vamos la leche y son matrículas eso es eso es ya que te paguen los siguientes años ¿no? como la matrícula que dices y el 025 también se lo quito a la afición española porque no me entra en la puñetera cabeza tener este espectáculo aquí y no ir o sea no bueno no ir que seamos siempre mil o mil y pico y siempre los mismos exacto y tengo conocimiento de que hay mucha gente que sigue en teoría la NFL y tal de la zona que que no le dan una oportunidad darle una oportunidad ve una ve una vez al campo que es que yo a todo el mundo que he llevado que casi siempre he intentado coger a alguien nuevo tal todo el mundo ha repetido todo el mundo ha repetido y ha dicho lo primero que ha dicho es no me imaginaba que esto fuera así que esto fuera tan divertido que esto que la gente lo viviese tanto que entonces casi va a ser eso no el no no la cultura de seguimiento que tenemos en España ese 0-25 casi es el que ya sabéis el que encontráis a Alberto por la calle porque os arrastra al estadio a menos de nada bueno ronda despedidas después de estas notas a Dragos que bueno seguro que volveremos con más European League of Football aquí en 8 costuras pero ahora sí que toca despedirse Alberto muchas gracias nada un placer sobre todo una un lujazo haber estado compartiendo con vosotros todos estos pensamientos y aventuras de ver los partidos de Dragos durante bueno Dragos y todos los de la LF durante este año y nada ya pensando en la temporada que viene a ver cómo nos lo montamos y cómo lo seguimos y cómo hacemos como cada año que hemos estado ahí desde el primer día de la Combine cuando aún eran Gladiators costa durada o sea esto pocos lo pueden decir de los medios de que siguen a Dragos hemos estado ahí desde que eran Gladiators costa durada hay vídeos para demostrarlo en este canal si vais un poquito para atrás en el tiempo en el canal YouTube de 8 costuras os contaréis las Combines de Barcelona y de Madrid también Dani muchas gracias a ti también gracias a todos vosotros a todos los espectadores que veis esto lo hacemos por vosotros la verdad que nos lo pasamos genial también lo hacemos por nosotros porque nos lo pasamos bien haciéndolo las cosas como son y una maravilla una maravilla llegar allí al campo encontrar gente como Pedro lo que hemos dicho en tantas y tantas veces en los programas pues es que no iba a empezar a decir nombres paso de decir nombres porque es que no no me me tiraría otro programa entero diciendo nombres de la gente que nos saluda y que nos lo pasamos muy bien allí con ellos tomando algo y por último gracias a Nacho que se ha incorporado aquí al equipo que es un auténtico lujo contar con alguien con su experiencia y que también espero que te lo estés pasando bien ¿no Nacho? aquí en esta locura que tenemos diaria casi de 8 costuras que pelota eres que pelota eres Dani no para que no te vayas aparte no gracias a vosotros por dejarme pues compartir esos buenos ratos formar parte de 8 costuras ha sido un placer aunque me he unido más tarde en mitad de la temporada y eso con ganas de que comentemos la ILF el año que viene que intentaré pasarme por allí en persona y ser uno de esos aficionados que se lo pasa también allí y seguiremos aquí seguro comentándolo y compartiéndolo con todos los televidentes y oyentes y bueno ya veis que estamos ya con firma de contratos para la próxima temporada para intentar retener a nuestros contertulios y con esto cerramos ya este episodio de ILF en 8 costuras y nos veremos en un futuro con más European League of Football adiós adiós